En su compromiso con el desarrollo de la región, la concesionaria Ruta del Sol, desde el programa Iniciativas del Proyecto Transversal Río de Oro Agua Clara Gamarra, hizo una alianza estratégica con la UMATA de Aguachica para iniciar un plan piloto con las familias campesinas de la vereda La Esmeralda Baja. Este plan piloto consiste en conformar núcleos de familias, aproximadamente de seis familias, conformadas por 17 personas, como iniciación de la sociabilidad y de darles la oportunidad de crear, dentro del espacio que tienen libre, una parte de sostenibilidad durante el desarrollo económico. El taller se convierte en una pieza clave para el futuro de estas familias beneficiadas. Efectivamente, pues la gente está motivada porque les van a apoyar este proyecto, hay un recurso interesante para la inversión y va desde la construcción de los galpones hasta la compra y la alimentación de estas aves de engorde. El éxito de esta actividad es el resultado de la motivación de la comunidad, donde se dispone de un recurso para una inversión que va desde la construcción de los galpones hasta la compra y alimentación de las aves de engorde. Bueno, me parece muy bien porque va a generar algo que nunca se ha visto aquí en esta vereda y esa es una ayuda para aquí, para la comunidad. Si sale así como nosotros lo pensamos, vamos a progresar. Pues bien, lo veo bien porque pues estamos esperando algo bien expectativo ahí, sabemos que es una ayuda para nosotros, para la comunidad, los que estamos metidos ahí en el programa. Las personas que se han acogido a este proyecto del programa Iniciativas, en la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra, también serán beneficiadas con materia prima para el inicio de la implementación de su negocio productivo.